Mira, yo me fui a una iniciativa porque yo no estaba en el momento que pasó el hecho en la ciudad y cuando vine vi que se estaba moviendo mucho el tema de acercarle elementos a esta familia sabiendo de que no les quedó nada y que estaban en proyecto para hacer la nueva casita. Bueno, me comuniqué con Nadia y me dijo de que, bueno, la platea la estaba confeccionando con la ayuda de todo lo que había entrado a su cuenta. Bien. Más allá que la municipalidad fue la encargada de retirarle los escombros y de ponerle en condiciones el terreno. Perfecto. Bueno, es así que la platea ya está hecha, pero pensando en que hace unos cuantos años, muchos, se hizo una campaña de ladrillo para otra institución y sabiendo de que capaz en cada casa sobra un ladrillo que lo estamos corriendo de un lado para otro, es que me puse en contacto con ella para saber qué necesitaba. Bueno, la base para hacer la casita, lo necesario son ladrillos huecos de 13 por 33, arena, cemento y cal. Muy clarito. Eso es lo necesario, ¿no es cierto?, para iniciar la obra. Yo he estado los otros días con su suegro, que lo conocemos todos como Chucho Reocio, de carnicería Don Carlos, y llevamos unas donaciones que nos dieron de bolsas de cemento y de algunos ladrillos. No obstante eso, ya había gente que se había comunicado conmigo y le pasé el teléfono de Nadia y había mandado arena y cemento, una empresa de la localidad, una casa de materiales de construcción. Sí, la señora que está a cargo compró ella cemento y mandó. Qué buen gesto. Exactamente, muy buen gesto. No significa esto de que cada persona que está acá en la localidad, que vivimos acá, que conocemos los dramas de esta familia, que Betty viene pasándola mal desde el año 78, principios del 79, cuando su hijo Roberto tuvo el accidente por la guerra en el canal de Vigley, que sabemos que fue duro, cuántos meses estuvo ella sentada al lado de la cama de su hijo. Después, bueno, gracias a Dios que él pudo sobrevivir a esto, salió adelante, lo tuvimos como un ejemplo de persona porque fue realmente un ejemplo de superación, que creo que eso se lo habrán inculcado sus padres. Don Pirulo, que trabajaba en el ferrocarril, o sea que son una familia que siempre consumieron en la localidad, no son una persona que vinieron y se fueron, fueron personas que siempre han consumido en la localidad. Después tuvieron la mala suerte, ¿no es cierto?, con Fabián, una persona también muy querida de nuestra ciudad, de nuestra edad, que formó su familia, que tuvo su hija Nadia, que, bueno, trabajaba con una empresa que fumigaba, que no tuvo los recaudos, como él siempre reconoció, que no tuvo los recaudos porque no se sabía en ese momento de lo que producían los agrotóxicos, hasta que, bueno, lamentablemente le trajeron lo que sabemos a su salud. Exactamente, que a veces nosotros nos dan resguardo para nuestro trabajo y pensamos que es por demás, y no, lamentablemente no los usó o los mal usó, y bueno, fue la causa de su deceso, muy temprano, porque una persona que en este momento sí sería de mi edad, no quiero decir que soy tan, tan, tan joven, pero creo que todavía tenemos pila, y sobre todo que tenía una hija excelente, gurisa, que creo que la viene peleando desde hace mucho tiempo, al lado de su abuela, al lado de su padre, al lado de su tío, de su abuelo, y que es muy joven, porque puede ser hoy nuestra hija, ¿sí? Pensemos nosotros que si a nuestros hijos le pasaran eso. O sea, yo pienso en Betty, que puede ser mi mamá, pienso que ya no está, pienso en Nadia, que puede ser mi hija que está atravesando esta situación. Entonces eso me mueve mucho a solidarizarme de esta manera. Bien, bien, Silvina. Bueno, la verdad que es cierto, con esto que le ha pasado, considero que mucha gente ha ayudado, y hay gente que todavía, aunque vos no creas, no sabe, y en este momento se puede estar enterando en base a la nota que estamos haciendo. Así que volvemos a esto, cómo ayudar, dónde, cómo, hay número de teléfono, igual lo estamos viendo en el cartel, vos quedate tranqui, que lo estamos reflejando ahora también. ¿Cómo y dónde? El que quiera llevar materiales, o un ladrillo, dos o diez, ¿dónde? O sea, un ladrillo no tenga vergüenza en la comunidad, porque a veces, ay, ¿cómo voy a llevar un ladrillo? No. No, ustedes piensen que si mil personas llevamos un ladrillo, son mil ladrillos menos que tienen que comprar. Exactamente. Entonces, ¿queda un ladrillo en casa? ¿Queda un puchito de arena? ¿Queda un puchito de cemento que después lo tenemos que tirar? Sí, porque se endurece. ¿Endurece? La cal, lo mismo, o terminamos con la bolsa rota, haciendo mugre, porque es así. Es verdad. Bueno, juntemos todo eso, lo que tenemos en casa, o si lo queremos juntar en el barrio, lo juntamos y lo llevamos a la obra, donde era su casa. Bien, ¿dónde? ¿Querés dar la dirección exacta? En calle Tucumán. Perfecto. Sí, calle Tucumán, a pocos metros del... Del corralón municipal también. No, vendría a ser a poquitos metros, sí, del corralón y de donde están las estaciones del Vía Cruz, sí. Perfecto, ahí está. Así que en la esquina. Exactamente. Y también, si alguien no puede llevarlo hasta ahí, o no tiene los vellos... Que se comunican los números. Se puede comunicar estos números, o en el barrio de la carnicería Don Carlos, de Chucho, que es el suero de Nadia, también le pueden acercar a él. Y en mi barrio, o los que me conocen y quieran acercarme a algo, también, yo bienvenido sea, lo cargamos a la camioneta y lo llevamos. Bueno... Silvina, perdón, que te corté, seguí, 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 ¿qué querías decir? Yo lo hago, o sea, más allá de toda la gente que tenga en su casa, también hago un pedido a los comerciantes de Basavilbaso, porque sabemos que esta gente consume en Basavilbaso, es de Basavilbaso, y es un ida y vuelta al comercio, ¿no es cierto? De hablar. Ellos siguen comiendo, tienen que seguir vistiéndose, tienen que comprar materiales, porque nosotros no le vamos a poder hacer la campaña para todo el material. Claro. Ojalá así sea, ¿no es cierto? Pero ellos necesitan de servicios de toda la localidad, entonces es un llamado solidario también a los comercios de Basavilbaso, donde toda la vida esta gente estuvo acá y su descendencia. Bien. Entonces, de que nos solidaricemos un poquito y que entre todos podamos decir en muy poco tiempo que Betty y Nadia tienen su nuevo hogar. Silvina, te queremos agradecer por este gesto, porque a veces a vos te puede parecer algo pequeño, pero es muy grande el poder ayudar en comunicar lo que le pasa a una familia y en difundir cómo pueden ayudar a esa familia. Así que muy agradecidos también de parte de nuestro medio que te hayas animado a venir y a exponer esto. No, por nada. Y bueno, solamente espero que la gente sepa quiénes son. Son Nadia Tomasi, Betty de Tomasi, y desde ya muy agradecidos a todos por Urladrilla. Gracias.